Bien, señoras y señores, damas y caballeros, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudio, te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudio de Uribe's School. El día de hoy, lunes 17 de mayo del presente año 2021, la clase va dirigida a los estudiantes de la promoción 2021, quinto año de secundaria sección A. Y esta clase también se le dedico en forma muy especial hoy a una persona muy grata para nosotros, Óscar Emilio Quincho de la Mata, está de cumpleaños y acá un saludo, respectivo un abrazo, Dios me lo bendiga y esta clase con mucho cariño va dirigida a él en su día. Feliz cumpleaños, Óscar Emilio Quincho de la Mata. Bien, vamos a empezar entonces el desarrollo de nuestra clase. Nosotros el día de hoy vamos a hablar acerca de un nuevo capítulo en la historia del Perú. Hoy vamos a hablar acerca del Virreinato. Así es. Palabra pequeña, pero con un gran significado, abarcó casi 200 años, desde 1542 hasta 1820, tiempo en el cual España tuvo en sus manos a nuestro Perú. Así es. Su majestad, el rey de España, Carlos V, se establece el Virreinato en noviembre de 1542 con la finalidad de cuidar sus intereses, con la finalidad de trasladar la religión católica desde España con destino a su colonia. Dicho sea de paso, la mejor colonia que tuvo España en toda América del Sur. El Virreinato del Perú, mis apreciados estudiantes, creado en 1542, estuvo formado por los actuales países, Bolivia, Ecuador y el nuestro. ¿Qué quiero decir, mi apreciado Richard, Florentino, Jaffer y Yadira? ¿Qué quiero decir? Que antes estos territorios, histórica y legendariamente, pues le pertenecían al Perú. Lamentable y desgraciadamente, por intereses de los gobiernos de turno, se han perdido mucho territorio y se han perdido, pues, mucha extensión de la parte continental de nuestro país. Ecuador históricamente nos perteneció, Bolivia nos perteneció, y acá podemos retroceder imaginariamente al Tahuantinsuyo. Pues bien, entonces el Virreinato del Perú, creado por su majestad el rey Carlos V en 1542, estuvo formada por los actuales países de Perú, Ecuador y Bolivia. El Virreinato del Perú fue creado por el rey, te dije, Carlos V o también Carlos I, ¿no? Por realce, durante el 20 de noviembre de 1542, durante los dos primeros siglos, tanto en el siglo XVI como XVII, existían en toda América un solo, miren ustedes, un solo o solamente que correspondería a la gran parte de América del Sur, virreinato correspondiente al Perú, y el segundo correspondería a lo que hoy en día es el territorio mexicano. Estaríamos hablando entonces que el Virreinato del Perú abarcó casi toda América del Sur, incluido el territorio panameño, miren ustedes, en América Central, a excepción de la colonia portuguesa, que perteneció pues definitivamente a Brasil, la de Venezuela y el actual territorio de Guayanas, miren ustedes. Entonces estamos hablando nosotros de un virreinato con una gran extensión que abarcó casi toda América del Sur. El virreinato del Perú, creado por el rey de España, Carlos I, o también Carlos V, con real cédula, te dije el 20 de noviembre de 1542, y se sabe por historia que el primer virrey que gobernó durante el virreinato, lamentablemente fue asesinado en los tiempos de las guerras civiles, fue Blasco Núñez de Vela. Este está considerado como el primer virrey del Perú, y el último de los virreyes fue Don José de la Serna. Si hablamos desde el primero hasta el último de los virreyes, 40 fueron los virreyes que gobernaron este tiempo conocido como el virreinato. ¿Cuáles fueron las causas para la creación del virreinato? Primeramente, la inestabilidad ocasionada por las guerras civiles entre almagristas y pizarristas. Acuérdense que estos terminan una dilatada guerra civil, ¿no? Por el poder que ellos querían tener en sus manos. ¿Cuál fue la finalidad del virreinato en nuestro país? Establecer la paz y ser el imperio más poderoso del mundo. ¿Dónde se ubicó geográficamente el virreinato? En la parte occidental de América del Sur, ex territorio del Tahuantinsuyo, desde Panamá por el norte hasta la Tierra del Fuego en el sur. Y su capital fue nada menos y nada más que la gran ciudad de los reyes. En cuanto se refiere a su organización política, miren ustedes, ¿no? En cuanto se refiere a su organización política, en España la máxima autoridad. A la cabeza de este imperio colonial estuvo el rey. Y este no gobernaba solo, mi apreciado Richard. Este gobernaba de la mano con el Real y Supremo Consejo de Indias. Ahí lo tenemos en pantalla. Y en la colonia, la organización política del virreinato estuvo representada por la máxima autoridad, el virrey. ¿Quién fue el virrey? El representante del rey en su colonia. Y este tampoco gobernaba solo. Este gobernaba asesorado, nada más y nada menos, por la real audiencia, ¿no? Por la real audiencia. Y en el virreinato del Perú existieron dos instituciones internas que se encargaban de administrar y que se encargaban también de conllevar de la mano el gobierno local. Estamos hablando del cabildo hoy, simplemente las municipalidades y los llamados corregimientos creado en cada una de las provincias del virreinato. Miren ustedes, entonces, en España, la máxima autoridad del rey y este acompañado, asesorado, orientado, monitoreado por el Real y Supremo Consejo de Indias. Acá está esta pirámide política en la cual nosotros podemos resaltar con mucha claridad, ¿no? La facultad que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, en la parte superior, Richard, dice, El rey fue la máxima autoridad en España, supremo mandatario de todas las colonias en América, con poderes absolutos. La palabra del rey era ley y tenía que cumplirse. Este otorgaba leyes a través de un documento llamado cédula real. Este tenía la facultad de declarar la guerra, firmar la paz, administrar la justicia, acuñar monedas, entre otros. Esa facultad tuvo como potestad la máxima autoridad en España, conocido con el nombre del rey. Rey, sinónimo de zar, rey, sinónimo de César, rey, sinónimo de poder. Miren ustedes, si el rey gobernaba bajo tres aspectos importantes. Uno, absoluto, su palabra era ley y tenía que cumplirse. Nadie podía refutar lo que el rey estimado decía. Dos, gobernó en forma monárquica. O sea, solamente él podía trasladar o transmitir su poder. ¿A quién? A su hijo, ¿no? En este caso, su heredero, su heredero. Y otro aspecto importante fue el aspecto teocrático. Se creía hijo de un ser superior. Por eso gobernaba a sus anchas. Miren ustedes. Y en el segundo plano estamos observando ahí, nada más y nada menos, al Real y Supremo Consejo de Indias. Este tenía un gran poder, mi apreciado Richard. Emitía reales cédulas y reales ordenanzas. Este organismo era quien resolvía, en última instancia, todos los pleitos en las denominadas audiencias. Este puesto era superior a la de los virreyes. Y estaba compuesto por un presidente, un canciller, un registrador, ocho consejeros, un fiscal, dos secretarios y un cronista o escritor. Ahí está. Gracias a este último, llamado cronista, Hoy podemos estudiar, hoy podemos conocer, ¿Qué cosa? ¿Qué aconteció el virrey nato? ¿Qué es lo que aconteció el virrey nato? Gracias a las crónicas que nos han dejado estos llamados cronistas. Se dice que el Real y Supremo Consejo de Indias, también mis apreciados estudiantes, tenía la facultad de proponer ante el rey el nombramiento de un virrey. O sea que gozaban, miren ustedes, el rey nombraba a su representante por, miren ustedes, sugerencia del Real y Supremo Consejo de Indias. Y en un tercer plano, vamos a encontrar ahí a la famosa Casa de la Contratación de Sevilla. Esta fue creada en 1503, con la finalidad de administrar y controlar el comercio entre España y América. Estaba formada, miren ustedes, formaban los pilotos para los viajes a las Indias. ¿A quiénes se les llamaba pilotos? Aquellos que, miren ustedes, iban desde el puerto español Cádiz, con destino a América, ¿no? Llevando determinado tipo de mercancía, por ejemplo, tanto para comercializarlas en las colonias de América, o tanto para ser internadas en España. Entonces, tres estamentos de gran importancia en lo que concierne a la organización política. El rey, máxima autoridad, el Real y Supremo Consejo de Indias, y la Casa de la Contratación de Sevilla. Y ahí está en pantalla, estamos viendo las dinastías y los reyes, miren ustedes, en el virreinato del Perú. Sí, señor. Desde la creación del virreinato 1542, hasta, miren ustedes, 1820, gobernaron 10 monarcas, 10 reyes, ocuparon el trono de España, mi apreciado Florentino. 10 reyes, ocuparon el trono de España, durante el virreinato, desde 1542, hasta 1820. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Carlos I, llamado también Carlos V. Estamos hablando de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, y Carlos II. Estos cinco reyes, pertenecieron a la Casa de Ansburgo, o simplemente a la Casa de Austria. Y hubieron cinco más, pertenecientes a la Casa de Borbón, o simplemente a la Casa de Francia. Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, y Fernando VII, hijo de Carlos IV. Este señor, Fernando VII, rey de España, va a ser el protagonista principal, cuando aparece, nada más y nada menos, la corriente libertadora del sur, presidida por el generalísimo don José de San Martín. Con este rey, o con el gobierno de este personaje, se acabaría, nada más y nada menos, una de las etapas importantes en la historia del Perú, llamada el virreinato. Miren ustedes, miren señores, en primer lugar, hablemos ahora del virrey. ¿Quién fue el virrey? El representante del rey en su colonia, o en sus colonias, si hablamos en plural. El rey vivía en España, gozaba de todos los poderes, pero no podía estar en sus colonias. Por lo tanto, a petición, a su gerencia, del Real y Supremo Consejo de Indias, éste va a nombrar a su representante. Pero para esto, era necesario, tener o contar con tres requisitos. ¿Cuáles son? Ser español peninsular, la península ibérica, pertenecer a la clase social alta, o sea, pertenecer a la nobleza, y distinguirse en los cargos que se ha desempeñado. O sea, todos estos virreyes, antes de su nombramiento, habían desempeñado algún cargo político que los, vamos a decir, que haya tenido experiencia, ¿no? Que esa experiencia va a ser importante para continuar ya con el cargo de virrey. Y el nombramiento de estos, ¿no? Te dije hace un instante, eran seleccionados, y propuestos por el Real y Supremo Consejo de Indias. ¿Cuántos años duraba ser virrey? ¿Qué tiempo? Miren ustedes, duraba ser virrey. Seis años, o según los intereses de la corona. Había virreyes que eran destituidos en dos, tres meses, un año, año y medio. Todo dependería de la fidelidad, del buen cumplimiento a las órdenes del rey. O sea, en otras palabras, te quiero decir, mi apreciado estudiante, todo virrey sabía desde cuándo era virrey, pero no sabía hasta cuándo era virrey. Todo eso va a depender de la buena función, del buen desempeño, de la fidelidad, de la obediencia al encargo del rey. Miren ustedes, y todo virrey gozaba de los siguientes poderes. Primero, poder político. ¿Qué quiero decir? Representante del rey en su colonia. Máxima autoridad, y emitía leyes, legislaba la vida en la colonia. O sea que la máxima autoridad acá en la colonia, llamada Lima, ciudad de los reyes, pues era definitiva y categóricamente el virrey. Un poder económico dirige la recaudación, la recaudación de impuestos, fomenta la industria y fomenta también el comercio. Un poder militar, miren ustedes qué poder tenía el virrey, jefe de las Fuerzas Armadas, de la tierra y el mar. Su función, mantener la paz. Interesante. Un poder social, el más importante, no debería casarse en la colonia. Así es. Un poder judicial, presidente de la real audiencia, sin voz ni voto. Y en el aspecto de la religión, nombrar definitiva y categóricamente a los párrocos, y velar por la propagación de la fe católica. Miren ustedes, fin de su mandato. Presentaba su memoria ante el Consejo de Indias. Un informe en la labor como virrey. Y era sometido siempre a juicio de residencia. Me explayo un poquito acá. El fin del gobierno en cada virrey era definitivo y categóricamente escribir y luego remitir ante el Real y Supremo Consejo de Indias la labor que éste había desempeñado. Y ese documento impreso, escrito por el virrey era conocido por el nombre de memorias. Gracias a las memorias, hoy en día podemos reconstruir la historia colonial. Dos, todo virrey, una vez concluido su mandato, miren ustedes, todo virrey, una vez concluido su mandato, definitiva y categóricamente, tenía que ser sometido a juicio de residencia. ¿Qué es esto? Ingresaba a un proceso de investigación, miren ustedes, ¿para qué? Para saber si había tenido uñas largas, para saber si había desempeñado su cargo honestamente. Y si fuese lo contrario, terminaba preso y se le confiscaban, en algunos casos, los bienes que éste había acumulado. ¿Cuáles fueron los principales virreyes en el Perú? Señores, fueron 40. Y ahí está, en algún detalle resumido, ¿no? Lo que aconteció a los mejores o principales virreyes en la historia colonial. El primero, Blasco Núñez de Vela, que gobierna desde 1544 al 46. Lamentablemente, sabemos que éste fue asesinado en la famosa batalla de Añaquito durante la guerra civil entre invasores por las tropas de Gonzalo Pizarro. Miren ustedes, ¿no? Francisco de Toledo, este es el más importante, los virreyes, fue el verdadero organizador del virreinato en el Perú, considerado como el organizador del virreinato en el Perú. Estableció el tributo indígena, reglamentó el trabajo indígena, organizó las mitas anediadas y el llanaconaje, creó las reducciones para los indios, organizó la real audiencia, liquidó la resistencia de Vilcabamba, ejecutando a Tupac Amaro I, y durante su gobierno se instala en la ciudad de los reyes el tribunal del santo oficio. Y a esto también podemos añadir más que durante su gobierno se crearía en el Perú la primera casa superior de estudios, la Universidad de San Marcos. Y ahí tenemos al virrey Pedro Fernández de Castro, conocido como el famoso Conde de Lemos, tenemos a José Antonio de Mendoza, Marqués de Villas García, tenemos a José Antonio Manso de Velasco, conocido como el Conde de Superunda, tenemos a Manuel Amat y Juniet, qué personaje pasó en la historia, Richard, qué personaje pasó en la historia, embelleció la ciudad de los reyes, construyó la famosa plaza de toros de hacho, la Alameda de los Descansos, el Paseo de Aguas, inauguró las fortalezas del Real Felipe, miren ustedes, por ahora el Ricardo III expulsó a los jesuitas, y se fundó el Real Convictorio de San Carlos, pero acá también tenemos que añadir algo más, perdió la cabeza por una mujer, sí señor, se enamoró de una mestiza, Micaela Villenas, y para ella le mandó a construir la plaza de toros de hacho, para que se pueda entretener, para que ella pasee con sus vestidos, que rozaban el suelo, la Alameda de los Descansos, es más, el Paseo de Aguas, es más, bañó oro y plata, un carruaje, para que ella pueda pasear, durante la ciudad de los reyes, en los tiempos del virreinato, terminó procesado, y fueron confiscados sus bienes, estamos hablando de Micaela Villegas, al enterarse él, que ésta le era infiel, se molestó, y la apodó de la siguiente manera, como la perra chola, miren usted, suena duro, y ya Ricardo Palma, en las tradiciones peruanas, en el Hohemes de mi tiempo, pues cambia este léxico, ese lenguaje duro, y le da el nombre de la perri chola, interesante, luego tenemos al dirrey Agustín de Jauregui, interesante, en los tiempos de la rebelión, de José Gabriel Condorcán y Tupac Amaru II, Francisco Gil de Tahuada, llamado Conde Elemus, Fernando de Abascal y Sousa, Marqués de la Concordia, personaje importantísimo, miren ustedes, y finalmente el último de los virreyes, llamado José de la Serna, si hablamos ahora, mis apreciados estudiantes, si hablamos ahora de las instituciones locales, ya propiamente acá en el virreinato, la máxima autoridad, el virrey, máxima autoridad en el virreinato, era el representante del rey, miren ustedes, de España en América, en el virreinato, y tenía que rendirle cuentas al rey, al finalizar su periodo de gobierno, y esto ya te expliqué hace un instante, a través de el llamado juicio de residencia. ¿Qué eran los tribunales de justicia? Eran simplemente las audiencias, ¿no? Cuya autoridad se llamaba nada más y nada menos, oidor, o también oidores en plural. ¿De qué se encargaban estos? De resolver asuntos legales y judiciales. En algunos casos llegaban a ejercer leyes, miren, del propio gobierno, ¿no? Estos fueron entonces las audiencias. Los corregimientos fueron instituciones al mando de un corregidor. Lamentablemente no hubo buenos. Todos los corregidores fueron abusivos. Todos los corregidores explotaron, maltrataron, estafaron a los indígenas. Estos eran quienes distribuían la tierra, dictaban ordenanzas, decretaban penas, cobraban contribuciones, expropiaba, miren ustedes, la propiedad privada. Interesante. Debido a los abusos que cometían estos corregidores, ¿no? El rey de España, Carlos III, anula los corregimientos y crea las intendencias. De 78 corregimientos, miren ustedes, solo funcionaron 8 intendencias. Quiere decir que 70 corregimientos fueron anulados. ¿Y qué fueron las intendencias? Reemplazaron a los corregimientos en vista, miren ustedes, de los abusos que estos cometían. Los funcionarios eran conocidos también con el nombre de intendentes, pero en la práctica hacían los mismos que los corregidores. Y finalmente, los cabildos. ¿Qué fueron los cabildos? Te dije hace un instante. Simplemente eran las municipalidades de hoy, ¿no? Fueron los llamados cabildos. Su máxima autoridad era el alcalde. Se encargaba de administrar los arbitrios, organizar las fiestas, a la llegada de los nuevos virreyes, vigilar el aseo, cuidar la ciudad, el hornaco de la ciudad, ¿no? Reparar las calles, inspeccionar canales. Miren ustedes, en otras palabras, era una función definitivamente local. La Real Audiencia, primera institución dentro del virreinato, esta gobernaba de la mano con el virrey. Y la Real Audiencia, ¿qué cosa fue, profesor? Fue la Corte Suprema de Justicia, lo que hoy en día es, ¿no? Fueron los juzgados. El nombramiento para ser parte de la Real Audiencia eran propuestos por el Consejo de Indias y nombrados por el rey, de preferencia con profesión, abogados, hombres de derecho. Generalmente fueron los peninsulares que vivían en la colonia. Sus miembros estuvo organizado por oidores, miren ustedes, ¿no? Jueces y también secretarios. Un fiscal y un presidente. ¿Quién fue el presidente de la Real Audiencia? Nada más y nada menos que él, Virrey. Todo Virrey presidía en la Real Audiencia. ¿Y cuáles fueron las funciones? Mi apreciado Richard, te escucho. ¿Cuáles fueron las funciones de la Real Audiencia? Vamos, leo. Administrar la Justicia. Aconsejar al Virrey en asuntos de Estado. Reemplazarlo por enfermedad, ausencia o muerte. Reuniones en una sala del palacio. Muy bien, interesante. Administrar la Justicia, aconsejar al Virrey en asuntos de Estado, reemplazarlo por casos de enfermedad, ¿no? o también fallecimiento y las constantes reuniones en coordinación con el Virrey en las famosas salas del palacio. Los corregimientos, ahí está, los personajes políticos más odiados en la historia. Recibían el título de corregidores. Eran peninsulares, residentes en la colonia, nombrados por tres años, miren, y si venían de España, su mandato abarcaba cinco años. Los nombraba el Virrey hasta, dice, el año 1580 y después fue elegido por el Real y Supremo Consejo de Indias. El corregimiento era una especie de provincia gobernada por un corregidor. Fueron los funcionarios más crueles y destacados en la colonia. Por esa razón te digo que José Gabriel Condorcanti, Tupac Amaru Cacique, Tungazuka Surimana y Pampa Marca se reveló por los abusos que estos cometían. ¿No? Entre comillas, ¿cuáles fueron las funciones de estos tipos? Conservar el orden y la buena marcha en su corregimiento, dice, administrativa, cobraba los tributos a los indios. En lo judicial protegían a los indios, entre comillas, y hacían cumplir las leyes que estos mismos a veces no la cumplían, por ejemplo. Mira tú, el Cabildo, simplemente las municipalidades de hoy, y acá estamos resaltando al primer alcalde de la ciudad de Los Reyes, nada más y nada menos que Nicolás de Rivera, más conocido como El Viejo, fue el primer alcalde de Lima y uno de los integrantes de la famosa Isla del Gallo que cruzó la célebre raya junto con Francisco Pizarro. La función, ¿cuál fue la función del Cabildo, mi apreciado Richard? Esta institución civil se encargaba del gobierno de la ciudad, se encargaba de la limpieza pública, del ornato de la misma, de la salud pública, del control en la venta de distribución de alimentos, del servicio de agua, miren ustedes, del servicio de agua, de alumbrado público, de la construcción de caminos, sus reuniones a Camilo Cerrado con el alcalde, que así estos eran básicamente administraban lo interno de la ciudad de Los Reyes. Las clases sociales estaba formado por españoles, por criollos, por mestizos, mulatos y zambos, por indios y también por negros, miren ustedes, ¿no? Entonces, antes de terminar y llegar a la parte final, acuérdense que tenemos una práctica a la siguiente hora, los españoles, ¿quiénes eran los españoles en la colonia? Eran los, simplemente los virreyes, gobernadores, presidentes, oidores de audiencia, arzobispos, obispos, curas de parroquias, ¿no? ¿Quiénes eran los criollos? Los hijos de españoles nacidos en el Perú, miren ustedes, ¿quiénes eran los mestizos mulatos? Eran los peones, agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, miren ustedes, ¿quiénes eran los indios? Ya ustedes saben, estos eran encomendados a los españoles, o criollos para su resguardo y para hacerlos trabajar. Y los negros eran esclavos que trabajaban en las minas y también en las plantaciones. Entonces, gracias, mis apreciados estudiantes, aquí tenemos la práctica para el día de hoy, quinto año de secundaria, fecha lunes, 17 de mayo del año 2021. Ahí están las 10 preguntas que usted, Richard, José, Florentino, va a responder con calma, tienen los 40 minutos para poder realizarlo. ¿Sí? Miren, mis apreciados estudiantes, entonces, fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Un buen día. Gracias, Richard. Nos vemos entonces con la práctica. José Ayala a leer bien la práctica, Florentino Jafet a trabajar nuestra práctica. Ya la subo en unos minutos. Gracias, un buen día.